bueno bueno exactamente son la una de la tarde estamos acá en nuevo horizonte san martino muy bien empezamos acá en este pequeño locutorio los ángeles sigamos por acá por la derecha tenemos la cabina de internet dice que tiene accesorios de toda clase no? hasta porno nosotros bien bien bueno sigamos por acá estamos por la izquierda tenemos acá un pequeño una pequeña tiendita de gas también es una pequeña carretería sigamos viendo por acá la gente a los paisanos de acá de nuevo horizonte sigamos viendo por allá está la moto bueno acá en esta zona todo lo que es todo que es el transporte mayormente es moto y automóvil no? sigamos por allá vemos un parquecito bueno espero que les guste a todos mis amigos que me están viendo en estos momentos para toda la radio por internet en torrino puntocom bueno acá dice gobierno regional no? este es el gobierno local de acá de nuevo horizonte bueno sigamos más allá también de la casita la casita voladoras tenemos un arbolito acá tenemos un restaurante de primera de acá como ustedes están viendo acá nos ofrecen de toda comida clásica de la región no? ustedes ya saben la región es tocache san martín no? bueno también sigamos por acá por acá dice que se va a las zonas turísticas no? a la zona de la perdición donde está todas las chicas buenas las chicas malas también están por acá en esta zona bueno ya estamos dando la vuelta acá donde iniciamos el recorrido bueno acá está nuestro primo nuestro amigo nuestro coreógrafo el único no? que siempre está firmando con la producción y grandes producciones